Tuvimos un hecho lamentable esta semana, el día lunes 8 de agosto. Se presentó a la estación de policía una persona entregándose voluntariamente, refiriéndose al caso de un homicidio ocurrido en la vereda Puente Negro. Este caso también se remonta el día anterior, el domingo 7 de agosto, con una femenina que llega al hospital con una lesión por arma blanca a la altura del abdomen. Esta señora fue remitida al hospital de Santa Fe de Antioquia. Según lo que manifestaba ella, era que su esposo, su pareja sentimental, por cuestiones de celos la agrede con una arma blanca, ya que él se encontraba al parecer bajo los efectos del alcohol. Cuando esa persona llega a la estación, el hombre, manifiesta que por celos agrede a la persona, la femenina, y también agrede con arma blanca a la persona con la que se encontraba esa señora. Al verificar la información en compañía de bomberos, que ha sido fundamental en el trabajo de nosotros, en esta zona que nos indicaba él, efectivamente se encuentra el cuerpo sin vida de esa persona que hacía parte de la Junta de Acción Comunal de esta vereda. Con ayuda de bomberos se logra llegar a donde estaba la persona, pues fallecía, se logra recuperar el cuerpo sin vida ya que se encontraba a la orilla del río, y se encontró pues con una herida en la escápula izquierda, en el sector de la espalda, con una herida de arma blanca. En ese momento pues se encuentra esa persona, el homicidio se encuentra ya con medida de aseguramiento. El día de ayer se hizo la audiencia para esa persona, ya se encuentra pues en la estación de policía, respondiendo pues a los hechos que él sabe. Asimismo, se han hecho varias actividades importantes en compañía del Ejército Nacional, un trabajo mancomunado dentro del municipio, incrementando el pie de fuerza, y haciendo disuasión con trabajos importantes como los impuestos de control, registro e identificación de personas en puntos estratégicos para nosotros, y asimismo, en establecimientos adiertos al público, donde se han hecho comparendos a personas que traen o llevan consigo armas blancas, que obviamente pues cuando está la ley 1801, está contemplada que está totalmente prohibido portar ese tipo de armas blancas en establecimientos como lo son discotecas, bares y demás. Gracias. Gracias.